Una frase que me encanta que dice ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni será la misma agua ni será el mismo hombre. Esta frase es de Heráclito. Yo soy Alejandro Gleason, actualmente tengo 32 años, soy de la ciudad de Tijuana, Baja California que se ubica al noreste de México. Prácticamente la ciudad es la ciudad fronteriza más visitada del mundo. Yo desde niños, mis papás nos criaron a mí y a mi hermano bajo una escuela católica perteneciente a la congregación de los legionarios de Cristo. Desde temprana edad la verdad es que fui bastante risueño y juventud. Si quieres empiezo de nuevo. Hay una frase que me encanta que es ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni será la misma agua ni será el mismo hombre, que es Heráclito. Yo soy Alejandro Gleason, fan niño, tengo 32 años y soy de la ciudad de Tijuana, Baja California que se ubica al noreste de México. Desde niño pues mis papás nos criaron a mí y a mi hermano bajo la fe católica. La escuela a la que íbamos era perteneciente a la congregación de los legionarios de Cristo. Yo desde temprana edad fui bastante risueño y juventud, con bastante energía, a la vez bien portado, inocente, muy tranquilo la verdad. Yo disfrutaba muchísimo practicar todo tipo de deportes, andar en bici, patineta, nadar y me encantaba jugar Nintendo también. A los seis años mis papás se divorcian y papás se va de la casa, ¿no? Entonces en cierto sentido pues la ruptura me hizo crecer con inseguridades, miedos, pero sobre todo con la falta de un guía. Afortunadamente Dios me dio una madre sumamente amorosa y siempre presente que durante toda la vida se desvivió por sus dos hijos. Pasando el tiempo, a los 13 años, sin que nosotros fuéramos tan devotos, una familia nos invita a misiones de evangelización. Esa experiencia me nutrió de tal forma que me hizo asimilar que realmente uno no necesita mucho para ser feliz y en cierto sentido me hizo darme cuenta que disfruto de servir a los demás. Ahí conocí a varios sacerdotes y su ejemplo y la cadilidad del trato hacia mi persona y mi familia hizo que yo generara un fuerte vínculo de amistad con ellos. Y bueno, a partir de esa experiencia nació en mí un fuerte deseo de incorporarme y colaborar con otros proyectos de evangelización. Entonces el tiempo pasa y dentro del movimiento de Reino Uncristi comienzo a participar como responsable, tenía un equipo a mi cargo, el cual yo semana tras semana les hablaba de Cristo y cómo ejercer liderazgo cristiano dentro de la sociedad. Y así comencé a asistir a retiros nacionales, encuentros, a participar en diferentes apostolados y poco a poco yo comencé a tomar un rol protagónico dentro de la comunidad de Tijuana. El transmitir la palabra de Dios la verdad se convirtió en algo sumamente apasionante. De alguna manera el vacío que dejó mi padre lo encontraba en el amor de Jesús y en su iglesia. Y ya en mi adolescencia, esto es digamos a los 15, me enfrento por primera vez a los enemigos del alma, que en este caso son el mundo, el demonio y la carne. Por un lado, me enfrento al mundo donde el mundo me alentaba que para ser feliz necesitaba vestirme de cierta marca, comportarme de cierta forma, hablar con cierto tono, de cierta manera, que tengo que estar a la par de los demás para ser aceptados. Y por otro lado, la carne, ¿no? O sea, cayendo en las garras de la pornografía y del alcohol. Pero siempre buscando llenar un vacío. Al final, o sea, yo utilizaba ambos vicios como un escape en esta búsqueda de unión que yo no encontraba al no tener un padre, ¿no? La ubicuidad de la pornografía y el bombardeo violento por medio de los medios de comunicación, pues coloca al individuo vulnerable para el acondicionamiento, ¿no? Y pues me enganché a los efectos. O sea, el placer que el vicio me brindara se convirtió en un escape constante para cuando llegaba algún tipo de problema, algún tipo de frustración o algún tipo de estrés. A pesar de esta fuerte dependencia hacia la pornografía, yo asistía a la confesión, asistía a la misa, seguía siendo partícipe de las múltiples actividades del Reino Uncristi. Entonces, imagínate, o sea, yo me integraba, me veía desintegrado y debilitado al mismo tiempo. Había una parte de mí que buscaba satisfacer mis instintos carnales y otra parte buscando agradar a Dios. A pesar de yo haber recibido prácticamente todos los sacramentos en ese momento, mi herida era tan dolorosa que el vicio sustituía el sentido de comunión auténtica. A los 18 años, a unos cuantos tiros de bala, matan a mi mejor amigo. En ese momento, Tijuana era una de las ciudades más violentas de todo México. Y bueno, sin lugar a duda, este acontecimiento ha sido el de mayor tragedia en toda mi vida. Donde solo el tiempo fue capaz de sanar tan fuerte herida en mí. Terminando la prepa, yo decidí otorgarle dos años de mi vida a Dios. Después de haber participado y elaborado en una comunidad, el siguiente paso era irme voluntariado. Y la verdad es que salir de casa para comenzar una nueva faceta en mi vida me llenaba de grandes ilusiones y entusiasmo. Entonces, pues en 2008 me mudé a la ciudad de Guadalajara para trabajar con los legionarios de Cristo como voluntario. A esto se le reconoce como colaborador. La idea de colaborador, pues, conlleva un compromiso de mayor exigencia a Dios. O sea, de entrada, vives en comunidad con sacerdotes, lo cual implica adoptar actividades religiosas y espirituales como son la misa diaria, el rezo de rosario, la meditación, la oración. Mis actividades en el aspecto laboral consistían desde organizar retiros, campamentos, conferencias, pláticas de liderazgo y actividades que ayudasen a jóvenes adolescentes a acercarse más a Cristo. El ayudar a los demás por medio de este voluntariado me llenaba el corazón. Por ende, decidí dar un segundo año. O sea, aquí el primer año y luego yo sentía que no era suficiente y quise probar otro. La verdad es que dicho acontecimiento, pues, sucedió a una edad muy temprana y en cierto sentido yo todavía no sabía qué era lo que quería la vida. Termina ese segundo año de colaborador y, pues, no me queda otra más que estudiar la carrera. Por ende, yo estudio la carrera de contadoría y finanzas en la Ciudad de México. Prácticamente la carrera para mí fue todo un logro. El profesorado, mis compañeros, pero sobre todo mi exnovia, hicieron que mi experiencia fuese altamente gratificante. Mi exnovia se convirtió en el centro de atención. Yo prácticamente cuando llegué, a los seis meses, la conocí y fue cuando en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos juntos. Y prácticamente ella tenía un bagaje muy similar al mío en el cual ella había sido colaboradora, muy fervordosa, familia católica, de alguna u otra forma que cumplía todos esos requisitos que yo buscaba en una mujer. Y, pues, ella se convirtió en mi centro de atención. Su familia y su entorno era el calor de mi hogar. Me llenaban todo. Y, en cierto aspecto, Dios me regaló la oportunidad de vivir y comprender lo que es una familia a través de ese ejemplo, en papá de Dios. La verdad es que cada día que pasaba en la relación, junto a su lado, yo me convencía más de que realmente quería formar una familia con ella. El amor familiar que faltaba en casa lo encontré en el entorno que surgió alrededor de ella. Por otro lado, yo vivía con roomies, pues. Entonces, el vivir fuera de casa se convierte en un sentido de orgullo e independencia. Pero, al mismo tiempo, se necesita un profundo grado de responsabilidad para no socavar ante lo que el mundo te ofrece. No le tienes que rendir cuentas a nadie. Se acaban las horas de llegada, las normas, los permisos, los horarios. Y, con mi adolescencia, la fiesta y el alcohol regresaron para quedarse. No existía fin de semana en la cual el alcohol no fuese el invitado estelar. Pasado el tiempo, un día, en una situación donde yo busqué agradar a otra persona, fumé marihuana. En cuanto yo consumo de la sustancia, sentí una sensación de euforia y relajación. De cierta manera, convencí a percatarme cómo la sustancia generaba una fuerte estimulación en mis cinco sentidos. Bajo el efecto del estupefaciente, todo sabe más rico, huele más rico, la música crea una sensación de euforia y la droga probó un sentido de bienestar, de un falso control. El efecto tan intenso que se provoca se debe a la sustancia que es el THC, que estimula las neuronas en el sistema de recompensa para liberar dopamina. Y eso es lo que genera todo este sentimiento de relajación. Desde ese momento que yo fumo la marihuana, nada volvió a ser lo mismo. Conforme pasaban los días, las semanas, los meses, yo procuraba consumir la sustancia con mayor frecuencia. Y comencé a escuchar rock de los setentas, el cual de alguna otra forma fue de gran influencia en mi comportamiento y actuar. Músicos como The Doors, The Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, cambiaron radicalmente mi modo de pensar. De cierta manera, estos ídolos se convirtieron en alguna otra forma, pues personas a ejemplificar. Gran parte de mi admiración hacia ellos, sin lugar a duda, fue su escepticismo ante verdades establecidas y su comportamiento de rebeldía ante el status quo. O sea, donde ante la policía, ante el Estado, ante la religión, pues ellos se convertían en opositores, en anarquistas. O sea, para mí, el ver a ciertas personas que confrontaran al sistema ante reglas impuestas, me pareció un liderazgo radical y auténtico. Pues prácticamente podría decir que en ese momento llegué a la conclusión que durante toda mi vida había vivido una falsa burbuja, viviendo de acuerdo con lo que otros esperaban de mí, viviendo con una identidad impuesta, de acuerdo a normas y reglas que nunca elegí y que simplemente me impusieron. En cuanto a la relación con mi exnovia, pues obviamente comenzó a fracturarse. A mí la relación me comenzó a causar pereza y mi pensamiento ya había cambiado radicalmente. Definitivamente se encontraba muy lejos de cuando comenzó la relación. Cada edad a misa, hora santa o algún evento religioso que asistía con mi novia se convirtía en un gran fastidio para mí. Mi unión y reverencia con la religión se había quebrado por completo, dejando de caer en el pecado, en las normas establecidas, en los mandamientos, incluso en los sacramentos. Y un día, repentinamente, decidí terminar la relación de cuatro años. Yo, cobardemente, nunca di explicaciones, no di motivos, simplemente tomé la decisión y desaparecí de su vida. La verdad es que pocas personas me han amado como ella lo hizo. Y en cierto sentido, la ruptura con mi ex también significó soltar los lazos con Cristo y con la iglesia. Y la ruptura significó, obviamente, para mí, la entrada a un nuevo mundo, adentrarme a otro tipo de ideas y percepciones, a crear una nueva identidad, sin falsas apariencias, sin imposiciones religiosas, sin quedar bien con el otro, a conocer a una nueva parte de mí que anhelaba por conocer. Podría decirse que dejé de ser ese niño bueno e inocente. y comencé a generar un pensamiento el cual era las cosas se tienen que probar. Es la única forma en la cual verdaderamente conocemos la verdad. Y bajo ese pensamiento comencé a guiar mi vida. Lo primero que decidí al romper con la relación fue cambiar mis hábitos alimenticios y comenzar a hacer ejercicio. Comenzé a leer bastante y me comencé a percatar de lo roto y coludido el sistema en el que vivimos. Y como en cierta medida nos quieren esclavos de nuestros propios vicios. Principalmente en la industria farmacéutica y alimenticia, donde la comida procesada realmente es veneno y las drogas que nos dan no son un antídoto sino un sedante que a la larga empeora nuestros problemas de salud. La marihuana me convirtió en una persona más introspectiva a hacer mayor conciencia de mis malos hábitos y establecer herramientas para acabar con esos patrones destructivos que no me dejaban en paz. Dejé de ser una persona tan reaccionaria así como remover la ilusión de siempre estar agradando a los demás. A nivel profesional yo me encontraba trabajando en una financiera de TAI internacional certificándome como un experto en materia de prevención del lavado de dinero y me iba bastante bien. Pasa el tiempo y comencé a escuchar el podcast de Joe Rogan que hoy en día es el podcast más escuchado en todo el mundo. Él es un comediante americano de corte liberal. escéptico como todo como pocos como una gran historia de superación personal y éxito. El podcast prácticamente se convirtió en mi pan de cada día. Me parecía fascinante cómo esta persona tenía la habilidad de dialogar con expertos en una serie de temas tan variados que yo desconocía de su existencia. Él te hablaba de geopolítica, de animales, de narcotráfico, de educación, de religión, de música, pero hubo un episodio en particular que me llamó demasiado la atención donde habló sobre la psicodelia. La psicodelia significa manifestación de la mente y existen diferentes sustancias como son los hongos mágicos, el peyote, el LSD, la ayahuasca que permiten a la persona acceder a otras dimensiones fuera de esta realidad o estados alterados de conciencia. Eso sería la psicodelia. Y lo que más me impresionó es que muchas de estas sustancias son naturales y se vienen utilizando desde el principio de la historia de la humanidad. Por ejemplo, muchas personas utilizan los hongos mágicos para el trastorno de consumo de alcohol u otras adicciones, ansiedad, depresión, migrañas. Entonces, yo leía esto y en cierto sentido decía, pues aquí está la cura a muchos de los problemas los cuales la sociedad hoy tiene. Y pues mi primer acercamiento a este tipo de sustancias fue a través de los hongos mágicos. Los hongos contienen la sustancia llamada psilocibina, la cual crea alucinaciones y fuertes estados de euforia. El día que sí probarlos por primera vez me encontraba en un hermoso bosque al sureste de la Ciudad de México. Una vez habiendo ingerido los hongos, yo sentí una fuerte conexión con la naturaleza a mi alrededor. Los árboles, las praderas, las montañas, el cielo, todo comenzó a cobrar vida. También yo comencé a percatar cómo todo mi cuerpo se iluminaba desde los pies hasta la cabeza. En cierto sentido me conecté con el universo entero. Yo podría mencionarlo y nombrarlo como un hiperestímulo. Un hiperestímulo en todo el cuerpo el cual creó un estado extremo de bienestar. Y a partir de ahí nació en mí una visión panteísta del mundo en donde comencé a identificar a Dios en todo. A partir de la ingesta de hongos pues esto ya se convirtió en un ritual sagrado para mí. Para mí este fue mi primer encuentro con Dios y una verdadera experiencia espiritual. El evento creó en mí una fuerte veneración hacia la madre tierra y comencé a integrar el conocimiento paulatinamente. Me convertí en un ser más reflexivo y menos reaccionario en contener mis impulsos sexuales así como ser más moderado y prudente a la hora de hablar callar y comer. Meses después de esa experiencia yo practicando ejercicio funcional me lastimé y me comenzaron a doler mucho las piernas la espalda y las rodillas yo tenía una sensación constante de fatiga o sea es como si yo estuviese 15 kilos en una pierna y 15 kilos en la otra. Pasó un mes y yo sentía con los dolores y pues prácticamente hablando con un doctor me dijo que me tenían que hospitalizar. en el hospital los doctores me hacen una resonancia magnética y pues me dicen que todo el dolor provenía de una hernia lumbar entonces comencé a hacer rehabilitación y después de la décima sesión el dolor había empeorado imagínense que yo entro con el doctor y no podía ni caminar y el doctor me ve con una cara de Alex ¿qué tienes de doctor? pues no está funcionando esa rehabilitación pero y él un poco espantado me comenta que él cree que yo tengo indicios de esclerosis múltiple y le dije no hombre tú estás loco compadre fui con una cuarta opinión y este último doctor mandó a hacerme estudios de todo tipo salen los resultados y todo parece maravilla me dice oye Alex los resultados fueron óptimos y no tienes nada y le dije a ver no tiene sentido yo todavía me siento fatigado tengo dolor en todo el cuerpo no estoy bien ya un poco desesperado ¿no? y el doctor me comenta que lo que yo tengo es una enfermedad llamada fibromialgia la cual se considera como una enfermedad neurológica que el cuerpo padece pero en realidad es que no tienes nada y normalmente se genera a través de situaciones de mucho estrés y conflicto entonces pues él me dice que la fibromialgia es una enfermedad incurable y que me tenía que acostumbrar a vivir con ella en ese momento pues si ya era un poco escéptico imagínense ahorita entonces ya no quise escuchar la opinión de ningún doctor y yo sabía que tenía que buscar soluciones por mis propios medios y ahí apareció la práctica del yoga paulatinamente me adentré esa filosofía yoga significa unión unión del alma individual con el espíritu universal prácticamente en el yoga la persona que lo practica apunta a convertirse uno solo con brahman que es su dios absoluto esta unión se consigue a través de alcanzar un estado de trance meditativo llamado samadhi y yo seguía leyendo un poquito más de la filosofía y me he percatado otro término que es el término de kundalini y el kundalini pues prácticamente es activar la energía del cuerpo equilibrando los siete chakras o los centros de energía del cuerpo pero la verdad es que no liberas ningún tipo de energía o sea lo que haces es prácticamente despertar un espíritu maligno que comienza a habitar en tu cuerpo el yoga se convirtió en parte de mi rutina y pues me percaté que era muy fácil concentrarme respirar y yo aterrizaba muy bien las posturas y en cierto aspecto mi dolor cada vez era menor durante ese periodo te estoy hablando septiembre 2018 estuve saliendo con diferentes mujeres y hubo una en particular que me invitó a una clase de meditación trascendental lo primero que noto al entrar a la clase de esta meditación es a un señor mayor que reflejaba mucha calma y serenidad él comenzó a tocar los cuencos tibetanos para armonizar la sesión y al mismo tiempo nos invitar a realizar ejercicios de respiración y se enfocaba mucho en ciertas afirmaciones las afirmaciones eran algo así como yo soy juventud yo soy belleza fuerza y poder la muerte no es una ley de vida yo soy vida eterna ilimitada inmortal sin fin hacían estas afirmaciones con este fin y objetivo de alguna otra forma sentirte mejor en todos los sentidos ¿no? luego en la meditación él hablaba sobre la gran verdad ¿no? y como esta gran verdad radica en cada uno de nosotros que somos espíritu creador y como este espíritu creador es omnisciente omnipresente y omnipotente entonces de alguna otra forma pues me hacía saber que existía una divinidad dentro de mí que yo no era solamente un humano sino que era Dios y pues en los siguientes dos meses la relación con esta chava había llegado a su fin pero yo seguía asistiendo a las clases y el maestro poco a poco se fue convirtiendo en mi super amigo y cuando menos lo pensé ya me había iniciado dentro de esta secta taoísta ¿no? cuando te hablo de iniciación pues es prácticamente un rito que simboliza la transición o la entrada a esta nueva vida ¿no? a diferencia de yoga los iniciados taoístas no hablan de un ser supremo como lo es el brahman sino de un estado supremo de ser que se encuentra profundamente encerrado dentro de cada ser humano y este estado solamente se puede alcanzar a través de un esfuerzo personal y de mucha autodisciplina este estado sería lo que se le conoce como la iluminación ¿no? que es muy venerado en el oriente y forma parte del potencial más íntimo de cada ser humano dentro de esta enseñanza que yo estudiaba pues prácticamente me di cuenta de que la meditación funge como un vehículo de transmutación energética ¿no? este término transmutación es relacionado con la alquimia física y química que consiste en la conversión de un elemento químico en otro es decir mi esencia la convierto en energía y la energía la convierto en espíritu para luego transmutarla y así poder canalizar la energía dentro del cuerpo ¿no? y pues sí o sea en este caso el estudiante transmuta esta energía conocida como prama con el fin pues prácticamente de conseguir un espíritu puro como fruto de esta práctica la idea es obtener lo que se le conoce como un cuerpo solar o en este caso la inmortalidad en las filosofías orientales ellos no creen como tal en un cielo o en un infierno ellos creen en lo que es la reencarnación que es el estado de Samadhi donde tú reencarnas y puedes puedes volver a ser como un dios un semidios un fantasma un animal un humano y un demonio me parece entonces cuando tú creas un cuerpo solar pues prácticamente rompes con la inmortalidad y te unes con el todo y quiero tocar algo muy específico porque la base de estas filosofías y me quiero centrar en el budismo pues te dicen que el ser humano es miserable porque sufre y porque sufre porque vive apegado a personas al estatus al poder a la riqueza a los sentimientos a la comida a lo material y para realmente ser pleno me tengo que desapegar de todo vaciarme completamente para llegar a este estado iluminado llamado nirvana entonces en el yoga le llaman samadhi dentro del budismo le llaman nirvana pero al final yo lo llegué a hacer muchas veces y no es más que un estado de hiperestimulación mental ¿no? muy fuerte donde ves luces donde ves seres donde llegas a un estado de mucho silencio calma pero te encuentras vulnerable para que cualquier espíritu pues apodere de ti ¿no? y la verdad es que el incrustarse en este tipo de filosofías que van muy adheridas a la nueva era pues se convierten en todo un acto de orgullo soberbia y golactría o sea al final uno como participante se vuelve conocedor de la última verdad ¿no? donde son unos pocos elegidos los que pueden acceder a ella ¿no? en el cristianismo pues es muy claro ¿no? o sea hasta un niño es capaz de reconocer la verdad ¿no? y crece también una actitud narcisista porque al creer que tú eres Dios pues el prójimo pasa a segundo plano ¿no? o sea el verdadero Dios nunca aparece y así pues yo comencé a llenar mi mochila de artefactos ¿no? un poco de meditación un poco de yoga un poco de budismo todos con pedacitos de verdad ¿no? y así funcionan las sectas o sea las sectas ganan la confianza de su víctima al predicar cierto nivel de verdad ¿no? pero dice la carta a los efesios que nadie se engañe con palabras vanas ¿no? por eso es muy importante el discernimiento en este tipo de situaciones mira la nueva era yo también la llamo capitalismo espiritual o sea al final está plagada de sincretismo religioso y siempre para conocer la otra verdad tienes que comprar el siguiente libro comprar el curso de milagros el servicio de streaming asistir al retiro de yoga en Costa Rica comprar las cartas de tarot hacer las constelaciones familiares que así nunca termina entonces cuando menos piensas pues ya tienen consumidores captivos ya te hiciste en un consumidor captivo por mucho tiempo siempre anhelando pues llenar este vacío espiritual que solo Jesucristo puede llenar ¿no? y si lo ves desde el lado económico pues este consumidor espiritual le da mucho dinero al mercado o sea hay un estudio del Global Wellness Institute que te dice que el mercado en el 2020 valía 4.4 billones de dólares ¿no? y en 5 años eso se va a duplicar entonces pues ve el negociazo que hay ¿no? dentro de todo esto en fin pasa todos estos sucesos y en septiembre de 2018 yo comienzo a estudiar una maestría en alta dirección en una universidad de muy buen prestigio dentro de México la visión de esta universidad pues es de carácter liberal ¿no? con una carga secular sesgada a un pensamiento único yo entro y desde mi primera clase el profesor nos indicó que éramos un producto del azar y que nos olvidáramos de toda creencia vinculada a nuestro sistema antiguo de pensamiento y así el profesor nos dejó un fuerte número de lecturas o sea te estoy hablando de el origen de las especies de Darwin del gran diseño de Hawking del equivalión que el equivalión pues prácticamente te indica estas siete leyes del universo Zeitgeist el documental de What a Bleep y en cierto aspecto yo llegaba a ser un nuevo iniciado pero un nuevo mundo de ideas que postulaban una conexión espiritual entre la física cuántica y la conciencia yo en ese momento recibía un cúmulo de información pues yo feliz de seguir abriendo puertas a todo este nuevo conocimiento que yo pues desconocía por completo ¿no? y en ese periodo llega la ayahuasca ¿no? para esta altura de la historia tú ya te diste cuenta que soy un curioso y que me considero un explorador ¿no? y que yo deseaba con anhelo la siguiente experiencia espiritual y la siguiente experiencia pues era tomar ayahuasca ¿qué es la ayahuasca? la ayahuasca es un té elaborado a partir de dos plantas con propiedades alucinógenas una planta una planta es la chacruna y la otra la marirí que prácticamente contienen una molécula que se llama dimeltriptimina que es mejor conocida como la molécula de Dios se dice que cuando morimos y el alma sale del cuerpo la glándula pineal en nuestro cerebro secreta dimeltriptimina yo ya había leído y escuchado de lo que hacía esta sustancia y cómo te brindaba información sobre otras formas de ver la existencia que la vida me podía llevar a explorar mi propia psicología y que muchas personas lo utilizan con la finalidad de sanar problemas disfuncionales regresando al tema del alcoholismo de adicciones o enfermedades del mismo espíritu ¿no? una ceremonia ayahuasca se divide en tres partes lo primero es la preparación es decir antes de comenzar la ceremonia uno tiene que abstenerse durante una semana de comer comida procesada tomar alcohol no puedes fumar evitar tener relaciones sexuales comer lácteos y carne ¿no? esto con el fin que esta medicina purgue tu conciencia y tu cuerpo tienes que llegar limpio para que el espíritu pueda entrar y tu te puedas beneficiar de la mejor manera la segunda parte es la ceremonia en si que consiste en la ingesta del té y comienzas a recibir mensajes de este espíritu ¿no? y la tercera parte de la ceremonia es la integración es decir una vez que fue la ceremonia integrar todo lo vivido a esto me refiero a todo lo que viste pues canalizarlo para un bien transformar relaciones hábitos traumas lo que te muestre el espíritu ¿no? yo decidí tomar la sustancia en una ceremonia con un grupo de personas guiados por un shaman el shaman solo venía a México dos veces al año él venía de un estado de Brasil que se llama Macelló que creo que se encuentra al noroeste Brasil noreste perdón y el retiro fue en un pueblo que se llama Tepoztlán este pueblo pues es un pueblo hermoso lleno de vegetación rodeado por montañas imponentes ¿no? una vez estando en la ceremonia son las 10 de la noche y pues hay 40 personas en un círculo vestido de blanco debajo de una palapa y todo al aire libre en el centro pues puedes ver un altar lleno de flores velas y la imagen de Jesucristo con otros dos maestros se encuentra el chamán y otras dos personas que tienen música y tambores listos para invocar el espíritu a la Pachamama que es el espíritu de la Ayahuasca nosotros nos comenzamos a formar en hilera y cada uno pasó por su shot y afirmando algunas palabras cada participante se comenzó a tomar la bebida y déjame decirte que no sabe nada agradable tierra sabe tierra en ese momento yo regreso a mi lugar me recosté dentro de mi bolsa de dormir y yo comencé a sentir como el tiempo se movía con mayor lentitud y veía como las notas de música comenzaban a ingresar en mi mente colores brillantes figuras trigonométricas veía ojos a todo mi alrededor y cuando uno se encuentra en este tipo de trances sigues consciente no me desmayé no me dormí sigues consciente pero pues estás viviendo una realidad totalmente alterada hay un fuerte sentido de disociación entre el cuerpo y el alma también y en ese momento con mucho silencio y en un estado de mucha inseguridad yo comencé a pedirle al espíritu que me diera respuestas a aquello que yo tanto buscaba entonces le empecé a preguntar ¿qué será mi futuro? ¿qué será mi vida profesional? ¿qué será mi vida amorosa? ¿qué camino debo seguir? y en ese instante yo simplemente cierro mis ojos y veo la imagen de mi padre que se aparece y el espíritu me dice si tú sigues quieres seguir creciendo tienes que sanar lo fundamental que es tu padre yo en ese momento comencé a llorar sentía como mi corazón se ablandaba por cada llanto que mi alma soltaba y lentamente un ser me comenzó a abrazar yo sentí un tremendo calor que se apoderaba de mi cuerpo y una paz profunda reinaba por todo mi ser ¿no? este ser era la virgen mi bolsa de dormir se había transformado en la virgen en la siguiente escena el espíritu me mostró como a partir de la herida paterna abandono yo solía repetir este patrón con muchas con muchas otras personas entonces yo solía comenzar relaciones y abandonarlas por temor a que ellas me fuesen a abandonar primero y ya por terminar la sesión de seis largas horas cierro mis ojos y siento y siento una piedra encima de mi espalda la cual describía la culpa que yo cargaba hasta ese momento por la pérdida de mi amigo y por la religión al siguiente día obviamente yo no podía creer lo que había acabado de experimentar millones de pensamientos pasaban por mi cabeza yo buscaba conectar todo lo experimentado la ayahuasca oficialmente se había convertido en mi artefacto favorito un artefacto más a la mochila y por qué pues por que por mucho sobrepasaba cada una de las experiencias que yo había vivido anteriormente el retiro terminó y yo regresé a la vida real de trabajo y arduo estudio durante un año yo me dediqué a seguir estudiando mi biblioteca de la nueva era aumentaba con lecturas de ocultismo nueva era filosofía y espiritualidad o sea libros muy famosos como los cuatro acuerdos don juan metahuman del diphtachopra el kamasutra libros sobre psicologías libros sobre psicodelia libros sobre libros sobre biología de la creencia el y ching que es utilizada por los emperadores chinos para de alguna otra forma saber su futuro ingeniería interna de sadgurú el libro tibetano de la muerte en fin o sea yo comencé a leer todo este tipo de lecturas pero vieron tres autores que realmente se convirtieron en mis maestros el primero fue obviamente pues fredik nietzsche o sea yo al leer su obra de así hablo zaratustra pues conocí este concepto del superhombre de nietzsche donde él indica que la salvación no viene un salvador sino del propio hombre donde a través de su perfeccionamiento moral intelectual físico y mental el hombre se ensalza y se potencializa en su máximo esplendor o sea en cierta manera hasta hoy ha sido uno de los filósofos que han moldeado mi comportamiento y forma de pensar o sea y es chistoso como al final de la vida pues lo tomaron como lunático o sea él vivió encerrado en un psiquiatra pero él severamente siempre criticó al hombre atomizado ¿no? mejor conocido como el ser de la manada este ser obediente sumiso religioso que no piensa fuera de la caja hiperestimulado de droga de alcohol de placer de un instinto débil entonces mi filosofía de vida en ese momento consistió en ser todo lo opuesto a la manada ¿no? y también Nietzsche ponen referencia en que la religión es similar al alcohol en cuanto a que ambos pues al final son solo una curita no sanan realmente a la persona son como un painkiller por así decirlo donde toma esta curita vuelve al mundo pero no existe realmente un sentido de cambio parte de la persona y en cierta manera yo lo vi así ¿no? o sea yo parte del por qué me alejo de la religión es porque yo veía mucha gente pues que actuaba muy contrario a lo que decía hablar y por eso me identifiqué mucho con con este ser ¿no? y luego pues también me entré a ideas de pensamiento humanista de Abraham Maslow y Aldous Huxley ¿no? o sea la filosofía humanista prácticamente se centra en que los seres humanos somos buenos por naturaleza que la sociedad es la quien nos corrompe y que nosotros siempre estamos en búsqueda de manifestar pues nuestro estado potencial ¿no? fue un libro que también marcó mucho que se llama Religion Values and Peak Experiences de Abraham Maslow Maslow pues prácticamente en occidente reconocido por la pirámide de necesidades que pues a todos nos la mostraron durante nuestra etapa académica y en el libro él hace énfasis en la importancia de alcanzar lo más alto de la pirámide que es la autorrealización del ser ¿no? y que esta máxima autorrealización pues es alcanzable a través de estos estados alterados de conciencia que es un despertar espiritual ¿no? o sea y como al adentrarte en el subconsciente pues tú puedes acceder a información de tu pasado como lo es un trauma como lo es un mal hábito y puedes integrarlo y cambiar toda tu vida ¿no? entonces todo comenzaba a hacer mucho sentido porque yo conectaba los puntos pues de toda esta aventura ¿no? ¿por qué? porque estos maestros de hace más de 100 años pues me lo confirmaban en sus lecturas y luego el otro autor Aldous Huxley su libro La filosofía perenne pues prácticamente él examina las creencias espirituales de varias tradiciones religiosas y explica cómo el islam el judaísmo el budismo el cristianismo el hinduismo pues todas están unidas y hay un anhelo humano por experimentar lo divino entonces pues prácticamente ahí llegó el momento donde dije es que todos los caminos te llevan a Dios que al final eso es la nueva era panteísmo religioso ¿no? o sea todo es relativo en el sentido que no existe una religión verdadera entonces para este momento yo ya era taoista humanista ayahuasquero y también me empezaba a convertir un poco socialista en febrero 2020 yo acudí a otro retiro de ayahuasca pero esta vez fui por dos días es decir acudí a una ceremonia el jueves y otro el viernes desde la última vez que acudí yo ya era un hombre más seguro económicamente estable y ya con una visión muy clara de por qué hacía lo que hacía que al final yo solamente quería buscar la verdad ¿no? y esa verdad ¿cómo la encontraba? pues conectando con este sur superior con este ser divino que en este caso era el espíritu de la ayahuasca ¿no? yo la verdad es que no me adentré a otro tipo de prácticas como lo son constelaciones como lo son viajes astrales como lo es reiki porque yo ya veía en la ayahuasca el estado supremo pues yo no necesitaba más porque aquí estaba todo entonces el otro tipo de pues de brujería nunca me llamó la atención en esta segunda ceremonia durante el trance en mi visión yo viajo al pasado y veo a dos niños de cinco años perdidos y tristes como si sus papás hubiesen olvidado de los niños yo decido cargar a ambos y al ver sus rostros de cerca me percató que eran mi padre y mi madre en ese momento yo decido abrazarlos y comienzo a sentir toda la tristeza y el dolor que ellos padecieron cuando fueron niños cabe recalcar que tanto mi padre como mi madre vivieron infancias muy duras en otra visión esa misma noche vi como mi corazón se prendía con una llama de fuego y el espíritu de la abuelita que es el de la ayahuasca me decía al oído Alex tu alma es inquebrantable la debes mantener limpia y prácticamente me decía que yo tenía que dejar todo aquello que me esclavizaba refiriéndose al al alcohol a la marihuana y al sexo y por último pues se me apareció mi amigo Kelo el que falleció a mis 18 y tuve una plática con él frente a frente al siguiente día mediodía hubo una ceremonia de cambó que es el cambó el cambó es un veneno de rana utilizado como medicina tradicional normalmente se utiliza en rituales de limpieza en Sudamérica es una sustancia un poco cerosa que se recolecta raspando la piel de una rana y este veneno se aplica en la capa superior de la piel o del brazo en este caso a mí me lo untaron aquí mero aquí arriba del brazo cuando te untan el veneno y agregan agua caliente y agregan agua al cuerpo inmediatamente pues hace reacción yo comienzo con taquicardia comienzo con mareo se me hincha la cara y comienzo a llorar para esto pasan alrededor de 30 minutos y yo no podía purgar que era lo más importante tú vas a desintoxicarte de todo lo que traes a nivel físico a nivel emocional y a nivel espiritual yo no podía purgar entonces las personas que ayudaban dentro del retiro me suministraron un poco de rapé por la nariz el rapé es un incienso en teoría es árbol mezclado con tabaco entonces tú imagínate que utilizan un popote de bambú y le soplan de un lado y del otro lado tú simplemente lo inhalas ¿no? y eso es a través de los dos orificios de la nariz obviamente al suceder esto mi nariz ardía y quemaba por dentro y al mismo tiempo yo comencé a notar una luz resplandeciente frente a mis ojos y paulatinamente comencé a respirar y la situación pasó de ser una tormenta en alta mar a una brisa muy suave y yo comencé a sentir como mi alma lentamente salía de mi cuerpo esta sensación de luz y de paz que viví es indescriptible yo me quería quedar ahí para siempre o sea yo de alguna otra forma a través de esa práctica pues sentí lo que era estar en el cielo ¿no? o sea era una una hiperestimulación tan fuerte que que te llevan a ese grado de de experiencia ¿no? pasa la ceremonia febrero 2020 y comienza marzo y pues todos sabemos qué pasó en marzo ¿no? yo entro lúcido fuerte renovado y mientras el mundo comenzaba a encerrarse yo comencé a forjar un cuerpo mente y espíritu fuerte y resiliente ¿no? muy dedicado con el trabajo con el ejercicio con las lecturas con las mujeres con la meditación y hablando del contexto en general de lo que pasaba pues yo comencé a notar cómo esta misma situación del virus hacía que los gobiernos comenzaran a tomar ciertas medidas en materias económica sanitaria educativas para detener la catástrofe pero todo me parecía muy raro y fuera de contexto yo para eso había leído un libro de la socialista americana Naomi Klein que se llama la teoría del shock y justamente ella hablaba cómo los gobiernos y entes privados suelen crear momentos de shock momentos inesperados pues para cambiar las reglas del sistema ¿no? y este tipo de acontecimientos si tú te vas atrás pues lo vas a ver predominar en cada 10 años cada 5 años normal ¿no? lo hacen entonces eso resonó mucho en mí ¿no? no hacía mucho sentido y bueno siendo un curioso comencé a indagar un poco más del tema y pues me percaté de un sinfín de eventos tergiversación de datos modificación de pruebas que me llegó a la conclusión que toda esta catástrofe pues no era la catástrofe que realmente nos mostraba ¿no? otro evento crucial que sucedió poquito antes de esto que te comento un fin de semana yo le marco a un amigo para acudir a una caminata al bosque ahí me encanta el bosque me encanta la naturaleza me encanta hacer ejercicio y él accede a venir conmigo pero me comenta que lleve conmigo el SD que es mejor conocido como ácido lisérgico pues es una droga esta droga se hizo famosa en los 60's a raíz de la revolución sexual tal cual las personas tomaban el papelito y perdían noción de toda la realidad y esto les permitía tener encuentros con personas de diferente sexo sin remordimiento o freno alguno el efecto de esta sustancia es diferente a las ya mencionadas de entrada pues el viaje te dura 12 horas y toda tu visión se desprende como si una pintura se estuviese derritiendo de alguna u otra forma tu identidad se vuelve líquida y todas las barreras comienzan a caer habiendo pasado aproximadamente 6 horas dentro del bosque este amigo me voltea a ver y me pregunta si yo ya había tenido encuentros con hombres anteriormente y que si estaba dispuesto a probar con él mi corazón en ese momento comenzó a palpitar y lo que era un momento de tremenda felicidad se convirtió en una experiencia horrorosa lo peor de todo es que dentro de mí yo sí quería me encontraba tal grado de vulnerabilidad que yo ya había perdido noción de mi propia identidad temeroso me sostuve me rehusé y reflexioné sobre lo acontecido ahí y en eventos pasados con esta persona y pues me di cuenta que esta persona me había tendido una trampa ¿no? y les comento esto porque viene a ser factor fundamental para otra parte de la historia 2020 llega el mes de agosto y con el encierro a todo lo que da mis compañeros de departamento y yo decimos de pagar el alquiler en la ciudad de México y cada quien regresará a su ciudad natal para esto pues podrán recordar que yo ya no tenía ciudad natal yo me había ido de Tijuana hace más de 10 años y ya no tenía un lugar definido de dónde dirigir mi siguiente aventura y pues sin mucho tiempo para decidir en septiembre a punto de terminar mi maestría la vida me llevó a vivir en Puerto Escondido que es un pueblo en el estado de Oaxaca ubicado en México pueblo costero al sur conocido por el gran surf palayas paradisíacas comida exquisita y mujeres hermosas pues yo estaba fascinado lo primero que noto al llegar a ese paraíso fue la fuerte ola multicultural gente de España gente de Noruega gente de Argentina Brasil Canadá Estados Unidos entonces pues qué mejor lugar para conocer otro tipo de gente y acumular nuevo tipo de experiencias ¿no? y ahí pues obviamente predomina un pensamiento liberal ¿no? y hay un fuerte espiritismo también ¿no? o sea magia blanca yoga lecturas tarot sound healing crystal healing you name it y la mayoría de gente que viaja ahí pues por lo general la gente va a relajarse vas a fiesta vas por el surf y otros como yo pues van con esta fuerte búsqueda de seguir evolucionando y yo conociendo a las personas me topo con una pareja y me comentan que ellos tienen una relación abierta ¿no? yo les digo oye pues ¿cómo funciona eso? me dicen pues es que nosotros vivimos el amor verdadero el amor no egoísta ¿no? nos amamos tanto que nos compartimos entonces él puede tener las novias que quiera él puede estar con la persona que quiera hombre o mujer y nosotros como nos amamos tanto pues no hay problema ¿no? que que este tipo de pensamiento pues está regado mucho en gurús como Osho Osho en prácticamente la filosofía de eso te dice ¿no? empujan muy fuerte lo que es el poliamor entonces yo me topé con esto que era muy nuevo para mí y ahí se veía muy normal porque yo ya habiendo salido de mi burbuja en otro entorno oye pues eso es interesante ¿no? eso es muy interesante y yo la verdad es que ya estaba abierto a pues lo que fuera ¿no? yo vivía con esta idea de pues yo tengo que descubrir realmente quién soy y seré quien tenga que ser ¿no? en poco tiempo pues marzo 2020 yo llego en septiembre entonces marzo marzo 2021 perdón comienzo a surfear aprendo a manejar la motocicleta conozco una chica y pues me enamoro ¿no? la verdad es que yo siempre he sido un hombre muy enamoradizo en ese sentido ella era americana de Colorado un año mayor que yo y teníamos mucho en común ¿no? o sea su físico me encantaba las conversaciones que teníamos los puntos de vista similares ambos aventureros ambos viajeros en fin la verdad es que yo consideré que que éramos la pareja ideal ¿no? y juntos pues hacíamos yoga ella me leía las cartas meditábamos juntos etc yo fascinado porque al final pues había encontrado una mujer pues igual de loca que yo la verdad ¿no? y un viernes santo con la marea alta yo me sumerjo y comienzo a nadar dentro del mar 15 minutos después yo ya me encontraba mal adentro y en ese momento la fuerza de las olas comenzaban a quebrar con mayor agresividad o sea de cierta forma la fuerza del mar me sobrepasó por completo ¿no? yo perdí control total de la situación ¿no? o sea la corriente me socavó y yo me comencé a ahogar yo ya no podía respirar ¿no? y en ese momento yo me rendí o sea ¿qué me refiero con esto? a que yo solté yo dije ¿sabes qué? esto te supera por mucho no grites no cundas en pánico ya te fuiste amigo y comienzo a notar como a lo lejos una persona se acercaba y se metía al mar y en un abrir y cerrar de ojos pues este salvavida me salvó la vida ¿no? y después de eso pues muchas cosas comenzaron a cambiar yo seguía leyendo y entre los libros me topo con un libro llamado Nuevo Orden Mundial y este libro pues prácticamente hace referencia a cómo hay ciertos organismos y que tienen un plan de quebrar el orden judio-cristiano e implementar un nuevo orden yo comienzo yo comienzo a percatarme que la gente de este nuevo orden son los humanistas son los new agers son los comunistas son los liberales que pues prácticamente era parte de todas estas filosofías que yo ya me había adentrado no entonces pues prácticamente hablaba de que todas estas organizaciones pues buscaban derrocar a la iglesia de Cristo al siguiente día yo me fui a confesar no sé por qué simplemente yo dije esto me supera tengo que irme a confesar obviamente pues no hice una confesión general ni mucho menos no o sea yo confesé tantitas cosas la confesión hecha a la medida pero pues fue el primer acercamiento después de siete años y pues también comenzar me cuenta de cómo este occidente que habla de la libertad de los derechos de pues estaba pasando todo lo contrario no o sea todas estas reglas impuestas pues realmente están violando las libertades de todos no aquí nadie se salvó y por otro lado yo veía como nos decían que con una vacuna te salvan pero por otro lado esta misma gente mata bebés entonces ellos mismos se contradicen y ahí fue cuando fui atando cabos y pues las cosas no no hacían sentido para mí no sé si para ti hagan sentido pero para mí o sea cómo me dices que me quieres salvar por un lado pero por el otro lado matas niños no tiene sentido ¿no? alguno pues alguno y y comencé a meterme a otro tipo de ideas y comencé a leer a Platón Aristóteles a Jordan Peterson a filosofía conservadora y y mi pensamiento poco a poco en materia geopolítica económica filosófica comenzó a cambiar no me quedaba de otro lo veía en mis ojos y lo veía en lo que estaba pasando en el entorno ¿no? con la novia yo comencé a discutir este tipo de temas comencé a hablar aborto y pues no hombre imaginarás cómo me fue ¿no? o sea se me pone a llorar me comienza a decir de cómo es posible que tú estés en contra que es un derecho el cual la mujer se ha visto vulnerada que es una libertad que ha costado establecer y a mí me causó mucho conflicto porque mi pensamiento filosófico era tal cual el de fluir que es el yin yang ¿no? o sea yin yang es ética situacional yo decido lo que está bien y lo que está mal yo me creo mi propia moralidad prácticamente entonces yo comenzaba a topar con pared porque para mí pues era un tema que me hacía mucho ruido porque yo pues si veía ese tema en específico blanco y negro ¿no? entonces yo comencé a preguntarle a mis maestros al chamán de la ayahuasca y al maestro taoísta le hablo al maestro taoísta y prácticamente él me dice oye pues es que a eso no le tienes que poner atención la mujer está en todo su derecho es una carga que siempre sale impuesto no le hagas caso a eso tú enfóquete en ella y ahí dije ay mamita y el ayahuasquero no me dijo nada entonces ya llega un momento donde existía un fuerte cuestionamiento de mi pensamiento filosófico y de vida y comencé a buscar consejo en personas más cercanas a la religión católica y es lo que me decían es pues sabes que si en la moral piensan muy diferente pues a la larga la verdad es que va a tronar compadre ¿no? y dentro de mí pues yo ya sabía ¿no? ya sabía pero no quería soltar ¿por qué? porque pues al final yo no podía ir en contra de mis valores no se podía no podía ir en contra de esta verdad absoluta que al final era lo que yo siempre buscaba la verdad y luego tocamos otro tema ¿no? el tema de ideología de género entonces igual yo me adentré a leer ideología de género o sea como todo esto pues se ha promulgado es un plan de ya hace más de 100 años y como poco a poco dentro de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos comenzaron todas estas ideas postmodernas y poco a poco se han infiltrado de tal forma de pues crear una narrativa y una falsa realidad de las cosas ¿no? no me hacía sentido de cómo el Estado le podía brindar la patria potestad le podía quitar la patria potestad a un padre y quitarle al niño si se negaba a pues prácticamente a cambiarse de sexo ¿no? eso me causaba mucho ruido también yo lo comenté con ella y ella pues también o sea su reacción fue una reacción reaccionaria sin escuchar sin entablar un diálogo se puso a llorar me comienza a decir de oye pues es que tú no sabes si hubieses estado en esa posición donde te encuentras en un cuerpo equivocado y no te gusta tu cuerpo pues tú también lo harías ¿no? sé más compasivo me decía y ahí va Alejandro y me puso a escuchar bastantes podcasts de gente de personas transexuales pero pues aún así para mí no había mucho sentido ¿no? y pues obviamente una rayita menos ¿no? yo ya sabía que tarde o temprano esa bomba pues iba a explotar ¿no? vamos hablando de julio y en septiembre teníamos nuestra ceremonia de ayahuasca otra ceremonia en el mismo lugar con la misma gente ¿no? entonces para este caso pues eran ya tres días o sea la primera vez que lo hice fue uno la segunda dos y ahora tres días de ceremonia volé con mi novia de Puerto Escondido a México y ahí pues prácticamente tomamos un autobús y nos dirigimos a Tepoztlán yo estaba muy emocionada para que ella pues tuviese esta experiencia y sintiera lo que yo siempre había sentido ¿no? o sea a pesar de que yo ya había esta transformación interna seguía muy metido y muy convencido del poder de este espíritu ¿no? y lo que me podría brindar entonces para no hacer más largo el cuento pasa la ceremonia del jueves pasa la ceremonia del viernes y la ceremonia del sábado es cuando explota todo en la ceremonia del sábado yo tomo el té me siento y en ese momento comienzo a sentir un estímulo muy fuerte dentro de mi cabeza como si te estuviesen masajeando el cerebro y yo simplemente me hinco ante este ser me hinco ante este ser y le digo te entrego todo lo que soy yo te quiero servir me vuelvo a sentar y este ser a través a través de voces e imágenes me hice que si yo lo quiero servir tengo que convertirme en quien realmente soy un homosexual entonces en ese momento cuando llega la imagen cuando llegan las voces pues entra dentro de mi una crisis muy fuerte de identidad yo me pongo muy nervioso yo entro en un estado de pánico mi cuerpo comienza a temblar y yo no entendía porque estaba recibiendo ese tipo de mensajes y durante 30 minutos pues entré en un lugar muy oscuro y durante ese momento yo comencé a reflexionar y a pensar pues de dónde venía este mensaje y por qué este espíritu me está dando el mensaje o sea si tú regresas a Sigmund Freud él te dice que para liberar el hombre pues se tiene que liberar en su sexualidad ¿no? que es a través de la liberación sexual como realmente uno conoce a sí mismo ¿no? yo comencé a pensar y dije a ver ¿alguna vez tuviste una experiencia infortuita? ¿alguna vez te tocaron? ¿alguna vez te violaron? ¿alguna vez pasó algo? y yo no, no, no y pues siempre te han gustado las mujeres tú practicabas eras taoísta tuviste novia saliste con varias nunca he estado con algún hombre ni me interesa estuve tentado el demonio me tentó no cedí ¿por qué vuelve a aparecer esto? ¿no? ¿no? y en ese momento pues caí en la lógica de que Dios nunca miente Dios te habla con la verdad y este ser me estaba mintiendo porque lo que él me decía no era mi identidad en ese momento yo recapacité y pues me di cuenta que este espíritu pues era un demonio ¿no? era un espíritu que me quería confundir ¿no? y que me quería quebrar mi identidad en ese momento pues obviamente la pesadilla se puso peor pero yo comencé a respirar a guardar la calma y el brujo simplemente se para se acerca conmigo y con sus maracas las empieza a sonar al lado de mí ¿no? ¿no? yo muerto de miedo muerto de miedo ¿no? para esto la chava que estaba enfrente de mí comienza a temblar toda y empieza a gritar quiero más energía quiero más energía dame más energía entonces los organizadores todos vestidos de blanco toman a la chava la retiran de la palapa y la llevan a la fogata ahí la acuestan obviamente contándoles lo que acaba de pasar pues yo dije necesito aire para esto mi novia estaba pues bien no se movía todo bajo control ¿no? es decir pues la estoy viendo no le ha pasado nada ok yo me retiro de la palapa salgo y cuando me acerco a la fogata yo veo que estas dos personas los organizadores pues están tocando a esta mujer ¿no? o sea las están tocando todo su cuerpo ¿no? en ese momento pues obviamente yo no sabía qué hacer ¿no? o sea yo el miedo incrementó y yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué es esto? ellos me voltean a ver y me dicen hermanito tú no puedes estar aquí regresa regresate a tu lugar y en ese momento yo no sabía si gritarle a estas personas si golpearlos si jalar a la mujer no sabía qué hacer estaba paralizado en pánico pero dije ¿sabes qué? aquí ley de la selva cada quien se cuida por sí mismo ¿no? entonces yo voy a cuidar de mí mismo y de mi novia yo regreso y ahí comienzo a repetir las palabras donde this shall pass this shall pass this shall pass ¿no? esto no es eterno esta pesadilla va a pasar se va a acabar en algún momento no te vuelvas loco no caigas en ese estado de histeria para esto pues obviamente yo seguía alucinando yo seguía purgando yo tenía indigestión estomacal a mí me dolía la cabeza o sea vulnerable todo mundo ahí está vulnerable para que le hagan lo que sea pues yo cierro los ojos y comienzo a percatarme de como hay personas alrededor que están sobrias y que simplemente abren el ojo para percatar a quien le pueda hacer daño yo me fijo como al frente el brujo sigue tocando la guitarra pero comienza a hacer tiempo comienza a hacer tiempo no deja de tocar no hay pausas sigue haciendo tiempo y yo veo como esta persona sale y le hace daño a la persona que está afuera la mujer que está afuera diario uno se encuentra con el mal uno ve redes sociales las noticias los amigos que hubo un secuestro aquí que hubo un terremoto allá que se está muriendo tanta gente siempre hay un miedo el cual los infunden pero eso es psicológico aquí yo vi al mal por primera vez de frente ¿no? yo no voy a creer como el ser humano es capaz de hacer tanta atrocidad ¿no? y en ese momento yo comencé a llorar comencé a gritar y pues prácticamente pedí pedí ayuda a Dios ¿no? pedí a luz en ese momento pasaba el tiempo y en este lugar oscuro y tenebroso yo dije necesito un abrazo pues necesito algo de calor entonces me acerco a mi novia y le doy un abrazo el brujo se acerca y me dice no la puedes tocar no la puedes abrazar ella está en su proceso déjala en paz y yo ahí ya yo estaba en un en un modo ya más pues con más coraje ¿no? y le dije yo la yo la quiero abrazar tú no vas a decir qué hacer y otra persona me dice sabes que si quieres estar con ella tienes que salir y cuando nos salimos yo ya sabía que tenía que regresar a la religión cuando salimos yo sentí el pecado aquí adentro sentí todo el pecado sentí como el cuerpo me pesaba y percaté que como todo este tiempo pues solamente ahora Dios es falso todo este tiempo simplemente estuve adorando a Dios es falso estuvimos fuera con media hora una hora tomando aire yo no le comenté a mi novia nada de lo que yo había visto se acercan dos personas y nos dicen ya tienen que regresar porque el brujo ya va a cerrar la ceremonia y ustedes tienen que estar presentes para cerrar el círculo energético y yo le digo compadre yo estoy mal me duele la cabeza tengo indigestión tengo indigestión estomacal diarrea yo necesito ver a un doctor y él me dice no te preocupes hermanito cuando hayas entrado a la sesión tú ya habrás sanado y le digo te acabo de decir que yo necesito un doctor y él me dice mira tú viniste aquí de forma voluntaria ahora obedeces y tal cual antes de comenzar cualquier ceremonia ellos te hacen firmar pues una carta convenio donde si te pasa algo ellos no se hacen responsables y le dije no no voy a ir y me dicen si no vas vas a sufrir las consecuencias y en ese momento rápido pienso y digo son las 3 de la mañana estoy en medio de la nada un lugar oscuro sin señal de móvil tengo todas de perder y mi novia que estaba al lado de mí pues me dijo sabes que vamos y si o sea flojitos y cooperando pues ya o sea ya a punto de acabar y vamos y ya al siguiente día yo comento esto que vi con dos personas y una persona y una persona en particular veo como va y se lo dice al brujo pues y yo pues en ese momento pues la pesa ya había empeorado porque ya sabían que yo había visto pues todo el arruende que se traía no termina de hablar esta persona con el brujo yo me la acerco y le digo oye puedo confiar en ti y me dice confiar en mí de que viste algo que no tuviste que haber visto tú estás mal deja que te ayudemos estás enfermo y dije madre mía donde estoy metido me tengo que ir ya me intercepta otra persona y me dice Ale ¿cómo te fue? ¿qué te enseñó la abuelita? y le digo me succionaron el alma y lo que hacen aquí no está bien no es correcto y me dice me toma el brazo y me aprieta fuertemente como si me estuviese tratando de quitar energía y me dice y si sigues hablando te puede ir peor hombre dije vámonos 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 yo no tenía con quien regresarme acudo a las personas encargadas del lugar de retiro donde nos hospedamos le solicito que me pidan un taxi y el taxi tardó como 40 minutos y esos 40 minutos eran los más largos de mi vida yo ni quería estar en la casa de retiro yo había sacado ya todas mis cosas fuera y yo ya no quería hablar con nadie pues porque yo sabía de las salvajadas que esas personas hacían y ellos ya sabían que me había dado cuenta llega el taxi no está mi novia comienzo a gritar muy desesperadamente qué onda vámonos ya llega nos vamos le comento lo que vi y me dice Alex estás seguro que viviste eso no habrá sido solamente una mala experiencia y le dije o sea yo vi lo que pasó y me dice Alex eso es normal en este tipo eventos y yo qué 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 y en este momento yo le solté la mano y no quería saber nada ya nosotros regresamos hasta el siguiente día a Puerto Escondido entonces nos quedamos una noche más en la Ciudad de México le hablo a un amigo doctor y le digo compadre me envenenaron qué pasó ABC me dio un recetario unas medicinas llego a México mi novia se queda en el departamento donde nos estamos hospedando yo salgo por las medicinas le hablo a mi mamá chillando de la experiencia que sucedió me dice Alex ve con un sacerdote ya no encuentro un sacerdote pero hablo con un consagrado y esta persona me lleva a misa me confieso y me lleva a misa y al siguiente día pues ya regresate a Puerto Escondido una vez en Puerto Escondido pasan tres días y yo decido terminar la relación tú piensas así yo pienso así la verdad es que yo no te voy a imponer mis ideas tú tampoco las tuyas entonces cada quien su camino obviamente esta mujer me terminó odiando que soy un un cobarde que que me pasa que ya hemos hecho un acuerdo que poco hombre y ya valió yo me tenía que salir de la relación ya y poco a poco comencé a hablar con poco a poco pues ahí mismo fue un transcurso como de tres semanas que yo empecé a acudir a misa empecé a tomar comunión diaria y busqué guianza en sacerdotes en consagrados en consagradas para ver qué hacer y pues al final tomé la decisión de salirme de ese lugar y pues irme a radicar a otro lugar con mi familia podría decirse que mi vida como la ha escuchado pues ha sido una aventura pero siempre a partir de esta fuerte búsqueda de la verdad es importante tomar en consideración que este tipo de experiencias de otro tipo de realidades de otro tipo de espíritus pues siempre vienen a cuestionar tus convicciones y creencias más profundas tu esencia en ese sentido se vuelve líquida y se crea un fuerte desprendimiento de la realidad entonces se eliminan reglas límites pensamientos y considero que si una persona carece de carácter moral pues es lo más probable es que se deje llevar y aceptar todo lo que se le revele bajo este tipo de realidades alternas como los he comentado pues la experiencia se revela como sanadora bajo el engaño de que uno se convierte en un ser más amoroso compasivo consciente y despierto sin embargo esta distorsión provoca un cambio en la perspectiva de la mente y el pensamiento que altera tu vida finalmente en eso consiste la intoxicación en crear una experiencia religiosa sintética y este cuestionamiento interno que se produce por estos pasajes de éxtasis y por este tipo de sustancias pues pueden llegar a radicalizarse al grado de sucumbir en un completo estado de de psicosis tal cual tenemos que entender que los falsos profetas preican mensajes que no vienen de Dios ellos aparentan hablar de parte de Dios pero sus enseñanzas no son bíblicas hablan sobre sus profecías sueños visiones pero si examinamos bien sus actos sus palabras vemos como se contradicen sutil o abiertamente de lo que la Biblia dice y acuérdate que los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo engañan a los demás desviándolos de Dios causando conflictos y confusión yo estoy profundamente agradecido por el amor la educación y la formación que recibí al final fue eso lo que me terminó salvando y la fuerte oración de mi madre esta formación y educación permanece en la conciencia para siempre y junto la religión que es el centro pues son los pilares establecidos desde casa y determinan y definen al ser vienen a ser pues esta brújula este moral compass que te va a ayudar para hacer frente al mundo y así es como ataca al demonio a través de una herida la apachurra y luego quiebra con tu identidad como hijo de Dios dice el versículo de Mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y se mostrará grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún los escogidos entonces hoy más que nunca que vimos una fuerte bifurcación donde las cosas a nivel económico a nivel político a nivel educativo a nivel moral se está viendo un ataque del enemigo cada vez más fuerte y de eso tenemos que ser conscientes entonces pues agradezco mucho que hayan tenido el tiempo de escucharme les mando un muy fuerte abrazo y un fuerte saludo y nos vemos a la próxima chau